vale estamos en directo ya esto por aquí listo ya está compartido en twitter que tal chicos como estáis bienvenidos a un nuevo directo bienvenidos a todos a diablo 2 acabo de comer hace más o menos unos 20 30 minutos porque hoy se me ha echado el tiempo encima y por eso he empezado más tarde de directo vamos a hacer un par de cosas vamos a soltar dinero vamos a soltarlo esto 5 de 8 5 de 15 con dos huecos con dos huecos tío durabilidad está muy buena el efecto en el momento va a tener un bono un bono añade unos 6 diseños de rayos vale vamos a hacer una cosa vamos a los huecos vale con dos huecos vale vamos a ver qué tiene la peña aquí tío y si tiene algo para para comprar pero veo que no veo que no todo se no tiene gran cosa esto control izquierdo vender dérselo vale en teoría esto de realidad y 6 de 20 vale vamos al herrero aquí no tiene gran cosa no tiene gran cosa no de este hombre defensa 5 yo defensa 5 defensa mejorada más dos de fuerza mi líder cómo está brother mi líder cómo está enderson cómo está feliz navidad tío feliz de fiesta cómo está cómo está cómo está cómo está hoy que voy a comer con la familia no defensa 48 mira está mejor pero tiene mejores cosas nada nada más poca cosa puedo comer serio aquí la verdad te estás dando cuenta que cada vez se me está pegando más tu acento o enderson eres un cabrón cada vez se me pega más tu acento tío vale yo creo que así voy a ir bien me queda poco vamos a tengo poco para subir de nivel vamos a feliz navidad estamos bien preparativos desde temprano qué bien qué bien sí señor vamos a irnos lejos y vamos a coger nivel tío qué bien qué bien me alegro brother se te pegará se te pegará la L sí se te pega la L me di cuenta ayer tío que estuve no sé qué estaba haciendo y no me acuerdo bien qué era y digo hostia me estoy dando me estoy dando cuenta que estoy hablando mucho con la L uy perdón con el bostezo que acabo de comer estoy bien lleno vale vamos a matar a este vamos a coger vale 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 bien 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 ahí ahí nivel nivel quiero matar quiero matar quiero matar quiero matar te la vas a por al lado del rayo tú bien 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 está cerrado eh hombre está cerrado hoy no hay code no tío ayer ayer estuve jugando porque es que en teoría a las 7 me voy vale y por eso no me va a dar tiempo a jugar mucho tiempo prefiero jugar a este tranqui ¿sabes? un par de tranquileos y mañana sí jugaré a Call of Duty porque es que quería hacer directo por la mañana pero he tenido cosas que hacer y bueno en fin no me va a dar tiempo ¿sabes? maldita sea pero bueno mañana mañana sí habrá Call of Duty por la mañana y también habrá por la tarde directo en teoría un poquito vamos a matar a este que masacre acabo de hacer aquí esto que es a larga cráneo fragmentado cráneo fragmentado me llama bastante la atención vale un momentito vale el cráneo fragmentado me va a llevar hay hombre llevo demasiada carga brindita sea que el cráneo fragmentado es muy bueno espada corta vale perfecto ¡eh! ¿qué tal Santi? muy buena feliz navidad compañero ¿qué tal tío? ¿cómo andamos? este escudo este escudo se ve bien fresco ¿dónde está? aquí defensa 9 vale feliz navidad a ti también sí señor ¿cómo estamos? muy bien tío recién comido la verdad es que estamos hace poco recién comidito no me hace mucha armadura de cuero no eso no me hace casco todo lo bárbaro pues voy a llevar esto voy a llevar esto yo hace un rato que he comido también estoy con el estómago llenísimo tío pero lleno 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 guantes de cuero los que tengo son mejores los que tengo poción de aguante me voy a llevar pero no suelo llevar no yo suelo llevar mucho de eso y esta y esta vale para equipar para equipar mayux izquierda vale bien 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 tenía muchas cosas que hacer antes de comer el sitio ayer se me partió la alcachofa de la ducha he tenido que hoy ir a por un de estos bueno en fin la alcachofa su puta madre he tenido que ir después a entrenar he llegado súper tarde bueno entrenar me he pegado mucho tiempo entrenando y estaba desde el capítulo pues nada vale vamos a buscar gente para subir de nivel que ya estoy casi casi aquí subido a nivel máximo ya yo tenía que preparar cosas para la cena esta noche que bien ¿dónde vas a hacer la cena Santi? ¿para la family supongo? ¿o cómo? vale cabeza de león eso es el druida el druida no me no me importa ¿dónde estoy tío? vamos vamos para esta cueva no sé si la hemos hecho con la familia y la novia claro está que bien pero en tu casa ¿o cómo? ufa vale aquí hay una cueva me gusta mucho el rayo vale esto lo hemos encontrado ah si esto si lo hemos hecho esto si lo hemos hecho tú pensaba que no si si pensaba que no fíjate tú por donde se baja por aquí vale esto me he quedado un montón por subir macho pero no lees lo que pone y compro unos regalos si va a ser en mi casa con la familia pero no lees y encima del último mensaje si ya lo he leído vale perdóname perdón botas esas botas sin identificar uno destreza esto que va a sofia eh tío vale hay que subir de nivel y nada más que tengamos de nivel me enfrento al al pavo ese tío me falta un cuadradito hasta que no suba de nivel no espera un momentito no hay aquí es que me resulta muy raro de que no haya ah mira es que esto lo he descubierto yo pero aquí hay más esto aquí hay más más de esto ok no 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 hay que matar a este vale, esto creo que no lo he explorado con la tontería más oro más porra vale, me quedan más cosas por arriba para explorar más oro por aquí más oro esto no lo tenía yo explorado, pensaba que sí esperemos que no me mate armadura acorchada no, armadura acorchada no me vale para nada mira al lado, tío, es que había un camino y no lo tenía yo explorado perdón, estoy enamorado más más tranquilo, tranquilo me he hecho una triple kill está muy bien la de esto del raid está a puta madre vale a mí me ha extrañado de que esto no tuviese más pasillo y cosas de esas ahhh ahhh, ve tú, mira nivel 2 vale cara, a mí me ha extrañado mucho digo, qué raro que esto tenga más niveles de... vale vale por aquí más oro maravilloso esto es donde da a la entrada principal chaval oh, si yo no mejoro si yo no... le mato de 3 golpes más o menos vale vale lo que pasa es que están los brutos el problema que tienen los brutos es que no... no pueden matarlo con los rayos ¿sabes? ostras no puedo llevar nada más no puedo llevar nada más cabeza de lobo vaya, está ligera dije grande mira tío me ha faltado muy poco para subir ¿esto qué es? identificar eh guarda un alimentario para obtener el bonus 9% de vida 4% de maná bueno, mira, me viene bien me viene de puta madre porque... esto lo voy a tirar eso, lo voy a tirar poción de gas sofocante poción de salud menor ballesta flechas a ver, por lo menos el oro me lo he llevado ¿sabes? que es lo importante vale, pues yo creo que ya está aquí ya ni más nada una llave la voy a dejar ahí porque sinceramente como que me da igual ¿sabes? nada esto ya está hecho así que sí nos podemos ir de esta mina de esta dungeon perdón, que ya está hecha así que guay bueno aquí me queda un pequeño cuarto tampoco me queda mucho para subir de nivel aquí hay agua ¿no? venga venga esto me regenera ahora aquí arriba izquierda y para delante venga a ver si salen bichos tío y me da tiempo a subir a ver hola hola bueno vamos ahí entonces a vamos al teletransporte vamos ahí aquí buenos días le vendo esto tío es que no sé esto cuánto cuesta 500 está mal eh viste voy a vendérselo esto se lo voy a vender vale vale buenas tardes hay espacio tío voy a gastar esta y me llevo tres de esta voy a llevar tres porque creo que voy a usar mucho los rayos tío y al usar mucho los rayos ya te digo atacó un mal nivel 2 aquí hay una gran maldad y tan maldad aquí pueden aparecer bichos que es vale Vale. Era. Ah, guay. Vale, ya estamos a nivel. Vale, yo creo que con esto vamos a... Lo que pasa es que no nos hace daño. Vale. Vale, perfecto. ¿Qué tal, Wolfgang? Bienvenido. Feliz Navidad. Guapu. Igualmente, campi. Mandoble. Esto... Vale, denme un segundo que quiero ver. Mayus. Ahí está. Me llevo otra. Perfecto. ¿Dónde era para...? ¿Era aquí? Es que no lo recuerdo. No recuerdo dónde era, ¿eh? ¿Qué tal, Wolfgang? Tío, ¿cómo estás? Guapa, guapa, guapa. Vale. No, está... Esta... Esta mina se nota que es más complicada. Ahora el nido... Bueno, bueno. O sea que la puta no muere. Cuidado. Hostia, hostia, hostia. Bueno. Bueno, no puede ser. Putas arañas, ¿eh? Putas arañas. Putas arañas. Esta gente no me importa matarlo. Pero es que las putas arañas, tú, ¿qué tal? ¿Qué? ¿Qué? Ahora es noche buena. Nada, tranquilito con la familia, la verdad. A las siete me voy a pasar la... Tranquilito, la verdad. Muy tranquilito. Vale. ¿Te imaginas... 14 de 20, tío? Vale. Dame un segundo. Vamos a ir a la forja. ¿Dónde está la forja? Hoy con la familia, tranquilito. Y nada, con mi novio también. Comiendo en casa a mis padres. Todo nice, la verdad. Nueva habilidad. A ver. Este rayo ha ganado. Sí. Siguiente nivel. Daño mágico. 24 de 32. Durculación, 719. Coste maná, 2 o 1. Está muy bien eso. ¿Esto qué es? Plegaria. Cuando está activa, el aura regenerado del dolor de tu vida. No. Resistencia al fuego. Cuando está activa... No. Esto no. Me hacen gracia. Me voy a meter este, tío. El rayo. Sí. Por acá en mi lado igual. Ya esperando la hora por ahí a la casa de un tío para pasar en familia. ¡Qué grande! Te dejo. Muchas gracias, Gudon, por pasarte, tío. ¡Feliz Navidad! Disfruta con los tuyos. Tengo 10 puntos. Ahí está. Sí que es la casa de tu tío, ¿eh? Se viene y la ha violado. Dios mío. Dios mío. Dios mío. ¿Qué hay aquí? Oro. Vale, ¿dónde era, tío? Vale, después te vamos a equiparnos aquí cositas. Vale. La tremenda violada es la que me va a hacer... No hay llave. La madre pario. Necesito una llave. No hay llave. Esto que es globo sacro dañado. No hay llave. A ver... Póxima de mana. A ver si la dejo ahí. Me llevo el oro. Ah, no, no, no. Está abajo. Era aquí. Necesito una llave. No, que no hay llave, compañero. Era aquí, efectivamente. Y ahora... otra llave todo es ponerse en fila todo todo muerto venga vamos como aguanta el cabrón eso que es que he cogido esto para qué es daño de lanzamiento cantidad 525 equipar para lanzar poción fulminante vamos a equiparla tío a ver si bueno no vamos a dejarla así ya luego me la equiparé supongo aquí nadie no vale muchas gracias thank you very much vamos a abrir una cosita al portal antes de marcharnos a enfrentarnos con ese pavo no voy a soltar esto voy a soltar esto me llevo esto me llevo esto me llevo todas pociones de ésta para enfrentarme al jeepota este tacumba vale cuestión de gas sofocante pues pensaba que iba a enfrentar ya vale madre mía como aguanta tío hambre vea afuera vale pergamino de identificación poción de salud llevo demasiada carga en serio tío ah vale ok 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 tengo demasiadas cosas así que costa cerrada bueno Oh, no. Vale, aquí no hay nada más, aquí tampoco, arpía muerta. Hostia. Madre mía, sí que es grande, ¿no? Hostias. Tranquilo, tranquilo. Vale, vale. Vale. Que te juegas que no tengo pocio. Míralo. Tranquilo. Tranquilo. Yo creo que me voy a cargar ya, ¿eh? Mi trabajo aquí ha terminado. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No puedo llevar nada más. ¿Cómo que no puedo llevar nada más? Me cago en la madre que me parió. ¿Esto no cabe aquí? Vale. Aquí he visto cinturón ligero dañado. No. Diamante fragmentado. Vale. Vale. Antes de nada vamos a mirar cosas que me he dejado aquí seguramente. ¿Eso qué? Poción de maná. Mandoble. Ah, supongo que el arma que me ha soltado la pava esta tiene que causar un buen dinero. No. No. No es difícil, eh. La verdad. Me esperaba más difícil, la verdad. Esto está listo papel y ya está. Más dinero. Ah, para la primera. Vale. Arco. Nada más entonces, ¿no? He visto algo. Pilum. ¿Eso qué coño es el pilum? Vale. El pilum que salió a ver aquí. Ah. Lo he visto. Ay. Me llevo el zafiro fragmentado. Haz una de esto. Vale. El campamento de la vía. Ya está. Listo. ¿Con quién tengo que hablar? Hola. Esta es, en verdad, una gran victoria. Pero nos aguardan más batallas. Te acompañaré en tu viaje y te prestaré la ayuda que pueda. Ten en cuenta que Diablo sigue ahí fuera, buscando algo en el desierto. Me temo que esta pesadilla no terminará hasta que encuentres lo que estás buscando. Ah, Diablo, supongo. La muerte de Andariel nos ha devuelto a la vida. Lamentaremos la pérdida de nuestras queridas hermanas. Pero al menos podemos seguir adelante. Puede que te haya infravalorado. Eres valiente de verdad y llevas en la sangre el noble espíritu que ha inspirado a nuestra orden durante generación. Hasta siempre, amiga, si no soy... Hasta siempre, amiga. Si no soy... Si no soy... La caravana está preparada. Ahora podemos viajar al este. Hacia Luz Golein. Luz Golein. Eh, pues nada. Vamos al este. Está claro. Del tirón. A todos. Viajamos hacia el este, cruzando montañas y los vastos desiertos de las tierras accidentadas. Con el paso de los días, mi compañero empezó a hablarme de sí mismo. Había sido un gran guerrero. Y ahora, una carga oscura y secreta pesaba enormemente sobre él. Viajamos durante una eternidad a través de altas tierras. ¿Cuánto tiempo? No podría decirlo. Mi vida oscura parecía seguirnos siempre. Justo en el horizonte. El viaje terminó por fin. Cruzamos el último puente. Y bajo nosotros se hallaba nuestro destino. El compañero no puede nada con su vida, vamos. Brillante joya de Luz Golein. Con el gran mar a lo lejos. Acampamos esa última noche. Quizás fuese por el viento cálido del desierto o por el sonido del mar. Pero dormí por primera vez en muchas semanas. Pero los sueños volvieron. Aunque sus detenidos vivan. Y a un gran hombre. El mago Darlasa. También tú estabas allí, Miguel. Recuerdo haberte visto en mis sueños. Y su hermandad había arrinconado a un gran demonio. El mal señor de la destrucción. Que había estado suelto por el mundo. Y intentaron cerrar dentro de una piedra sagrada. Cuando sus intentos fueron fallidos. Tanrasa se ofreció voluntario para contener el demonio en su interior. Completando la misión. Pidió a su hermandad que lo atase a una tumba. Enterrada bajo la arena. Donde lucharía con el demonio durante toda la vida. Bueno, durón, ¿no? Ya sabes lo que busco, Marius. A la mañana siguiente bajamos la colina en dirección a Lutgole. Entonces no tenía ni idea. De los horrores que me aguardaban. Bueno. Pues nada, de esta manera todos. Hola. Oh. Saludos, caminante. Soy Jeri. Señor de Lutgole. Y te doy la bienvenida a mi bella ciudad portuaria. Me alegra saber que las caravanas pueden viajar de nuevo por el paseo. Hemos estado sitiados durante un tiempo por un poder demoníaco que no puedo identificar. Extraño. Todo empezó cuando un oscuro nómada llegó en busca de la tumba de Talrasa. Nadie sabe exactamente dónde está enterrado Talrasa. Guardián de Val. Pero es evidente que su tumba se adentra en el desierto. Ahora mi gente murmura sobre muertos que se levantan de sus tumbas. Y horribles criaturas que acechan entre las dunas a la luz de la vida. Incluso yo he presenciado algunos fenómenos que no puedo explicar. He ordenado que el puerto se cierre. Y que los barcos mercantes amarren hasta que me asegure de que la ciudad está a San Juan. Atma, la tabernera, tiene una misión importante para ti. Ve a verla inmediatamente. La encontrarás al otro lado de la ciudad. Bueno, debo regresar a Palacio. Lamentablemente no puedo invitarte. Las cosas están un poco liadas en este momento. Vale, bueno. Chicos, nuevo mapa, eh. A ver... Ahora que Amd Ariel está muerta, puedo regresar y equipar a las arpías de forma apropiada. Cuando haya terminado los negocios aquí, estaré listo para dirigirme al monasterio. Si quieres viajar conmigo, dímelo. No. A ver, el mapita... Hostia, vaya mapa grande, ¿no? Este es el palacio. Tranquilo, compa. Madre mía. El Sith. El Sith. El Sith. Digo que me... Ah, esto es lo que yo quería. Esto es lo que yo quería, oye. Uh, con tres huecos, chaval. Sí, sí, te lo voy a vender. Te voy a vender esto. Espérate, esta es. Dos de fuerza. Ahora no tiene nada. 10 puntos de vida, probabilidad... Qué pena, en verdad. Es que no sé. ¿Esto cuánto cuesta? Esto lo voy a vender. Esto no me interesa. Vale. Esta armadura sí me interesa... 45... 46... Esta tiene 47... Pero tiene tres huecos, tío. La voy a comprar. Al paso. Y este se lo voy a vender. Y este se lo voy a vender. Listo. Y aquí tengo tres huecos que le voy a poner cositas. Y a este se lo voy a poner aquí. Primeramente. ¿Esto qué? Armadura 10% de maná. No. El maná no me hace mucha gracia. Vale. De momento ya hemos explorado a este tío, que es un comerciente. Me parece genial. Un comerciente. Grace. Seguro que te preguntas cómo se las ha apañado esta ciudad para mantenerse a salvo con lo que está ocurriendo en el desierto. Bueno, puedo decirte que no se debe a lo que hacen los guardias de la ciudad. Por algún motivo están todos en el palacio. Jeric nos contrató a mí y a mis mercenarios para que mantuviésemos las cosas tranquilas. No somos baratos, pero somos lo mejor que esta tierra baldía puede ofrecer. Bueno, esto supongo que es para contratarlos, ¿no? Contratar, efectivamente. Esto es para contratar a estos guerreros y que me ayuden, supongo. Drognan. He oído que has sido tú quien ha enviado a Andariel de vuelta a las llamas del infierno. Estoy impresionado. Esto no ha debido de ser fácil. Me llamo Drognan y sé qué estás buscando. Deberías echar un vistazo a mi inventario de objetos. Importante, importante. Sí señor, venga. Tírale, tírale. Escudo de hueso. Defensa 24. Olvidar de bloqueo 42. Nivel necesario 18. Hostia. 10 de 23. 30% de daño mejorado. 25 de índice de ataque. 3. Resistencia a los rayos. Solo paladín. Solo paladín. 50% de daño vendrá muertos vivientes. Hostia. 10 de 23. Ojo, eh. Esto está... ¿Cuánto cuesta esto, chaval? 126.000. Pero que se ha fumado. Dos de partidos. Doce de partidos benditos. Segurado contra muertos vivientes con tres huecos. Ojo. Vamos a deportar tú. Se ha fumado uno gordo este hombre. Almadura. Nada. Vale, 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 vale. Venga Oh muy bien vale por las trampillas que hay en la calle vamos a echar un vistazo por aquí a ver, a ver, a ver será esta cloacas cloquillas vale, estos son fuertes, ¿eh? ojo al dato, ¿eh? hostia, ¿pero qué dicen, loco? vale y yo, ¿dónde está el otro? a estos chaco, hermano mueren de dos golpes, pero hostia, son duros, ¿eh? con grandes de cojones nivel 2 ya hemos explorado el nivel 2 vale, espérate, vamos a ir por el otro lado, a ver qué hay hostia, tú que pensabas que faltaba un tercero de estos grandes pero no vale otra más otra más vale mandoble me llevo el mandoble por, no sé, por lo mejor pueda venderlo o algo, ¿sabes? nunca se sabe muerto ardiente estos creo que van a hacer subir rápido, ¿eh? bueno, que son grandes y creo que se puede golpear bastante fácil, ¿eh? mira esto toma por el culo a todo viento feliz navidad, el gamer bienvenido, tío igualmente felices fiestas, feliz navidad y por si acaso, ¿no? nos vemos feliz próspero año nuevo, por supuesto maravilloso y arriba hay más cosas vale vale muy bien oh, tío menos me ha quemado por explorar todo esto porque esta la cueva es súper grande, ¿eh? mierda esto es veneno, ¿no? este muerto ya ha pesado no muere vale puto veneno maltrante, ¿eh? tío, el rayo qué quiere que te diga pero el rayo para mí me encanta la habilidad del rayo, ¿eh? la polla alud golein vale a ver si yo subo por aquí a donde voy sí, ciudadano ah, vale, guay vale, vale hostia, ¿esto qué es? loot golein amigo vale, mira placa cloacas nivel 2 vale vale, 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 vale buenas tardes ¿esto qué es? 130 y pico 8, 17 no tiene nada tampoco 100% de índice de ataque esto lo voy a vender se lo vendo lo que sí necesito es mi cofre, tío mi cofre yo no lo encuentro, ¿eh? ¿puedo salir de aquí? ¿qué es aquí? si salgo, ¿qué pasa? ah, sí puedo, mira ¿eso qué es? una catacumba del tiro y una de una pedregosa ¿qué coño? no, vea que puto desierto, ¿no? no, vea con las people, ¿no? no míralo, míralo necesito arma nueva, ¿eh? urgente ay ¿qué me? ¡Suscríbete! ¡Oh! Vaya abuso como golpean los notas, ¿no? ¡Hostia puta, tío! Vaya como golpean, tío Claro, pero es que lo gracioso de todo es que... ¡Dios! ¡Vete ya, hombre! ¡Madre mía, tío! ¿Cómo aguantan los cabrones? ¡Madre mía! Es que no hace daño los... No hace daño los rayos, tío, que lanzo Un escorpión, tío Voy a explorar un poquito esto, a ver qué me puedo encontrar Muchos hay aquí Voy a necesitar un arma nueva, ¿eh? Este arma se me queda súper corta, tío Este arma se me queda muy muy corta Pero es que, ¿dónde está el baúl mío? ¡Eh! Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí ¡Ay, está aquí, coño! ¡Me cago en la puta! Durabilidad 21... 3 de 15 ¿Qué hace? 26 de daño mejorado 5,6 de daño máximo, 31 de índice de ataque 5 de 15 5 de 15 3 de 15 3 de 15 La gran cosa vale tiene una de plata un diamante a maduro 10 por ciento de vida genial ya podríamos ponerle 25 20 por ciento de ataque se lo podríamos poner perfectísimamente está que hace tres de fuerza tres de fuerza está es que no sé si esa o esta 88 por ciento de relación de maná más dos de generación de vida es que da un poco tampoco es que te diga mira se va a notar mucho sabe está la vende está tengo que venderla tío y voy a coger la voy a vender y esto también lo voy a vender esto también y eso también que el índice de ataque pero voy a ponerle voy a ponerle una roja creyó que me sube más de vida espera un poco y escucha vale vamos a venderle cosas a la gente aquí esto lo soltamos lleva unas cuantas de estas tío y ahora vamos a cora es 35 dónde está el tío el tics comerciar oye que tienes por aquí pasa que vi donde yo no lo tienes tío en serio ah es esta no 3 de 10 no no esa no es bueno te voy a vender esta y esto también te lo voy a vender imposible ¿quién se puede comer de con este objeto? y esta si no vale 11.500 vale puede ser la otra mujer o la otra persona el drognan este puede ser no lo recuerdo creo que era este pavo 6 de 19 29% de daño mejorado 35 de índice de ataque añade 3,8 de daño de fuego 6 de 19 8 de 19 hostia el rango de esta es mucho mejor con dos huecos chaval 6 de daño mejorado 29% 2 de índice de ataque más un desafío solo paladín más 1a desafío 50 de muertos vivientes hostia esta es mucho mejor bastón largo drago draco no eso no me hace falta 8 de 19 22.000 pero que se fuma tío no me voy a coger esta ahí está y le voy a vender esta y otra la voy a vender también armaduras tiene algo aquí bonito defensa 35 defensa 24 tiene muchas cosas defensa 39 uff esto porque cuesta tanto plural de bloqueo 70% 42 velocidad de bloqueo un 30% más rápido 20% de bloqueo un 8% de daño sufrido se recupera como maná no 50% 14% de defensa mejorado mientras la de la máxima un 10 con dos huecos con dos huecos cogen ojo al dato 24 35 lo compramos y este lo vendemos vale yo creo coste 100 de identificación vale por si acaso básicamente me compro un par de ellos por si acaso vale ahora vamos a ir a nuestro alijo para ese 39 que no sé dónde está mi elijo por cierto hay que entrar esto lo vamos a soltar aquí porque no sé para qué sirve esto lo vamos a mantener aquí si 9% de vida y maná lo dejamos ahí vale tengo este y dos huecos para esto obviamente aquí le vamos a meter esto que es armas 43% de índice de ataque 3-4 puntos de daño con fuego el fuego quema así que se lo dejamos no porque ya tiene muertos viviente no si un 50% así que no 40% de índice de ataque eso está requete bien la verdad tengo por ahí más esto es robado por los golpes claro pero aquí armadura eso que me regenere si armadura más 3 de fuerza escudos más 8 de defensa no no yo estoy leyendo escudos coño espérate a ver espérate esto es armas añade unos 30 de daño de frío y yelmos no escudos de distancia de frío 8 defensa sinceramente me quedo con más 8 defensa tío esto es quiero poner aquí es que los atacantes reciben cuatro puntos de daño bueno vamos a darle así vale vale ahora estamos un poquito más a tope vamos a seguir probando me queda muy poquilla para irme ya hemos hecho la horita una horita bastante buena sinceramente me gusta mucho la música vamos a ir al segundo nivel a ver que nos podemos encontrar esa es la primera misión esta vale que nos encontramos aquí que ni nada 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 madre mía como golpeo vale vale ahora sí ahora sí golpeo más fuerte tengo tengo el hecho de del daño a los muertos ¿sabes? encima tengo el daño de fuego santuría de veneno eso tiene pita de ser una trampita pero bueno maravilloso hemos venido el teletransporte y nos viene de puta madre vale a ver sigue explorando un poco y lo cogemos después el teletransporte y ya dejamos el directo a ver que vemos por aquí maravilloso espera 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 todo 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 yendo por la misma mano la maza me gusta o mal va puta madre los oros no ¿qué es esto? botas pesadas y se hacen crenta me refiero ni un pelo tío porque así puede ser veneno ¿sabes? esa mierda nada nada vale habilidad bueno pensaba que era una trampa también o algo de eso vale vamos a ir por aquí otra vez más rápido 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 ¿qué hay algo? aquí aquí nada por abajo aquí está mira level 3 de cloacas vale pero esto lo vamos a dejar seguramente para el siguiente directo vale esto por aquí 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 que hay aquí que hay amigo aquí hay otra cosa más una cámara más enemigos sí golpe golpe de dos golpes está muerto ¿eh? le había soltado algo no hay gran cosa aquí nos vamos nos vamos de aquí ya vale feliz navidad gente que lo paséis muy bien con vuestra familia muchas gracias igualmente tío igual igualmente espero que tengas unas felices fiestas una pedazo de navidad y bueno que te hayan portado te hayas portado muy bien y te traigan cositas los reyes magos obviamente y papá no es si lo celebras uy botas nuevas defensa 3 defensa 6 esto es para venderlo también aquí tenemos el daño de lanzamiento 72 puntos vale que eso es el veneno la masa va de puta madre la verdad la masa el casco me lo tendría que mejorar ya y también tiene que mejorar esto también la verdad así que bueno aquí lo vamos a dejar chicos un directo cortito pero es que obviamente como ya es lo que toca pues nada tenemos que dejarlo espero que lo hayáis pasado muy bien esta horita y cuarto porque bueno ha sido cortito la verdad pero bueno ha estado bastante guay nos hemos matado a Andariel si no me equivoco y ya estamos ahí en la zona del desierto como siempre muchísimas gracias a todos nos vemos hasta la próxima felices fiestas feliz navidad feliz año nuevo si no nos vemos y bueno lo dicho mañana habrá directo mañana domingo y ya seguiremos jugando ya mismo vamos a pasar a nivel no sé ni qué nivel soy no sé ni qué nivel soy cómo se veía eso eh espérate cómo era aquí estoy soy nivel 16 casi 17 así que nada chicos lo he dicho muchísimo nos vemos hasta la próxima chao pescado disfruten de la familia disfruten de los amigos de las parejas y nos vemos hasta la próxima chau 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 chau